muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Stardew Valley y yo soy lejain y hoy os traigo un nuevo vídeo de que vamos a canjear hoy vale vamos a canjear algo de las gemas que estas gemas solo he podido hacer una misión desde el último vídeo que viste y de desbloqueando si no la habéis visto hasta aquí arriba vale a esa traen alguna etiqueta y en el último vídeo hicimos lo de los 50 regalos y también la no acuerdo cuál es la otra pero también hicimos otra y nos gastamos 75 gemas aquí vale 75 gemas aquí que como estáis viendo compramos lo de la flauta del caballo por si no os acordáis y compramos que era lo otro lo otro era la flauta del caballo y la llave de la ciudad vale que ahora mismo no aparece claro ya estaba buscando pero ya la tenemos vale y ahora vamos a gastar estos 45 vamos a gastarnos en los cofres junimos porque no sé me interesa tengo ganas de saber cómo funcionan y me mola la decoración que tiene así que para llevárnoslo está bastante bien lo compramos y vamos a probar a ver lo que lo que nos dan o por lo que he leído se supone que todos los cofres van a estar unidos no en plan todos los cofres junimos que yo tenga estarán conectados y nada más con abrir uno vamos a ponerlo ahí y si yo pongo por ejemplo los diamantes no ya está a cuántas cosas podemos guardar vale la idea es vale me imagino me imagino que la idea es ponerlo de manera que de manera en plan poner uno aquí no por ejemplo dejar yo que sé los diamantes aquí y llevarte yo que sé este cofre ponerlo por ejemplo yo que sé aquí mismo no evento evento con leo tenemos un nuevo evento con él de repente no no me lo esperaba para nada y vamos a ver qué pasa lo siento qué pasa leo es difícil recordar cómo hablar normal si queréis ver los otros eventos que hemos tenido con leo este de cuatro corazones hemos tenido el de dos corazones y el del principio claramente cuando conoces a leo pues está todo aquí abajo en la descripción en la descripción en el canal están los vídeos anteriores alguno más habrá aparecido por aquí por la etiqueta no puedo prometer cuál ha aparecido porque lo pongo totalmente aleatorio pero en el canal están todos y lo podréis ver y así no perdí así no perdéis ninguno y seguís un hilo narrativo vale o sea este es de cuatro corazones y el anterior de dos vale recordad que cada dos corazones cuando se tiene eventos bueno que cree que es que soy raro verdad no del todo un poco pero me he acostumbrado a estas cosas gracias por decirle que no gracias por decir eso mira lo has sentado hasta mí y todo ya está se acaba a no espera espera suena musiquita a veces me pregunto cómo de diferente sería mi vida si no hubiese naufragado en esta isla o sería una vida normal creo yo en casa no me importaban demasiado los pájaros nunca pensé en escuchar lo que decía aunque creo que es que eso es normal para niños normales me pregunto qué dirán los niños normales sobre mí bueno si te conocieran pero no te conocen crack crees que podré volver a ser un niño normal de nuevo yo creo que sí creo que tienes razón hombre aunque vivir en esta isla me ha dado muchas experiencias que los niños normales nunca habrían tenido eso es verdad pica el ojo si no fuese por los loros quién sabe lo que hubiese ocurrido estoy feliz por haberlos encontrado siempre los consideré parte de mi familia aunque eso me haga ser algo raro de todos modos gracias por hablar conmigo jose puede que algún día puedes ser parte de nuestra familia también jejeje hombre espero que sí ¿no? ven déjame enseñarte algo como como se dice vamos a jugar en lengua del oro vamos a jugar vale pues lo que decía guay elemento el cofre este lo podemos dejar por ejemplo aquí o al lado de la mina yo voy a poner uno aquí ya tenemos ahí pues cositas que no siempre tendríamos que ir no siempre tenemos que ir a a la granja para cogerlo sino que ya lo tenemos ahí pues nada más espero que os haya molado ya hemos descubierto otra cosita más hemos visto un nuevo evento especial con leo y bueno un vídeo bastante completito creo yo espero que os haya ayudado y decirme si os merece la pena esto yo creo que sí que molaría lo que pasa que hay que encontrarle la utilidad y no sé si en un futuro si dentro de si cuando pase unos días puedo ir a comprar más porque sería lo suyo ¿no? porque con dos no hacen nada pero si los tienes todos repartidos por la isla incluso no sé si funcionará llevándotelo a pueblo pelícano y poniendo las cosas ahí y trayéndola aquí directamente ya lo probaré y os comentaré por ahí en los comentarios si a alguien le interesa que me lo ponga en los comentarios y yo lo probaré y se lo digo ¿vale? y nada más espero que os haya gustado que os haya ayudado y que lo he dicho aquí abajo en la descripción está twitter y twitch por si como siempre si queréis vernos en directo estamos en twitch ahí abajo en la descripción y en twitter para saber toda la información del canal ¿vale? tanto los directos como los vídeos del canal así que lo he dicho muchas muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo chao chao